16 de la mañana, la candidata presidencial por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, recorrió varios puntos de Guayaquil, donde impulsó sus propuestas de campaña. Viteri visitó además a Sogues, la capital de la provincia de Cañar, donde lideró una caravana que recorrió los principales sitios de esa hermosa urbe. Iremos. Cintia Viteri por Guayaquil y aquí su recorrido se dio con el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot. Pastión Popular fue el sitio escogido por la candidata. Aseguró que busca también mayoría en la asamblea para que con ese apoyo tramite la primera ley de ser elegida presidenta. Y en febrero 19 nuestro equipo de la 6 va a llevar un gran pero gran bloque a la asamblea nacional. Muy necesario para la ley que enviaré la primerita en mayo, que es para bajar impuestos, para eliminar otros y por eso necesito un gran equipo de legisladores de la 6. También estuvo por Asogues, en donde en caravana recorrió distintos puntos de esa ciudad. Su propuesta de crear empleo sigue firme. Primero, aliviar el bolsillo de la gente. Y segundo, generar empleo, empleo y más empleo. Somos el único grupo que ha señalado que vamos a subir los salarios. Solo la gente ganando más puede reactivar la economía. Informó Julio César Saona. Gracias.